No sabes cómo pasar los soldados del castillo de Hyrule al principio en Zelda Acaína of Time de Nintendo 64 y de Nintendo 3DS. Pues no te preocupes porque aquí está tu maestro Otrenzo que te va a enseñar y te va a decir justo cómo pasar justo los soldados estos del castillo de Hyrule del principio. Y bueno, vas a ver justo en el fragmento este de mi serie esa de Zelda Acaína of Time de Nintendo 64. Mira, estamos ya en el castillo de Hyrule, pero no es fácil entrar, ¿vale? Porque es que lo que vamos a tener que hacer es increíble. Vamos a subir por aquí. A ver chicos, tengo que subir. ¡Dios mío, Link! No te caigas. No te caigas, niño. Tengo que subir por aquí, por el centro. Al menos aquí en el D64, en el D3DS es diferente. Y pues, aquí ya sabéis que tenemos que saltar por aquí. Vamos a ir así en aquí. A ver. A ver, tenemos que tener cuidado de los guardias, ¿vale? Vamos a pasar por aquí. Y ese es que es fácil. Tenemos que seguir como este caminito. Y justo tenemos que trepar por aquí, que yo no sé cómo esos guardias no me han visto ya. Literalmente son ciegos, ¿eh? Y mirad, aquí nos vamos a encontrar al padre. Mira, vamos a irnos por aquí. Aquí no encontramos rupias. Mientras estamos nadando, yo no sé cómo encuentro a las rupias. Literalmente el Link. Porque uno cuando nada, no puede coger casi las cosas del suelo, ¿no? Mira, aquí ya que va a caer la noche, pues vamos. Aquí está el padre durmiendo, literalmente. ¿Qué? ¿Te ha servido? Seguro que sí. Recuerda, suscríbete y suscríbete a cada flecha aquí arriba para aprender muchísimo de los videojuegos. Y si tienes los videos más aquí abajo, suscríbete a la flecha aquí abajo para divertirte, que es lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!